hola amigos les habla Manuel de Laurentiis de la comunidad de North Glen Village en Indiana hoy estamos en Avon y hoy le vamos a explicar la mejor práctica para el uso de equipo pesado en este caso el Bobcat recuerden siempre cuando vayan a utilizar este tipo de máquina hacer un recorrido en todo el exterior para asegurarse que todo esté correcto el aire de las llantas y por supuesto siempre revisar el libro del equipo para verificar el chequeo de la máquina recuerden que si vamos a estar en un área grande debemos llevar los conos y si se va a ocupar un espacio más grande les recomendamos siempre usar el la cinta de caución obviamente el equipo de seguridad que siempre deben tener para el uso de la máquina son los lentes de seguridad un casco y un chaleco de alta visibilidad ok y recuerden siempre llevar a un compañero al lado porque en el uso de esta máquina tenemos muchos áreas que no son visibles y él te puede ir guiando de cada lado ok ya que tenemos el equipo de seguridad tenemos que hacer para hacer una parada para hacer un chequeo un estudio del área donde vamos a trabajar siempre recuerde estar en contacto con su compañero especialmente porque es una máquina muy ruidosa debe en especial hacer mucho contacto visual y muy importante es las señales con la mano debido al ruido de las máquinas tenemos que tomar en cuenta que si vamos a trabajar en un área donde hay pipas de agua pipas de gas pedestales eléctrico y hay que estar en contacto muy en contacto con tu compañero aparte que hay que tomar en cuenta de que estamos trabajando en áreas donde hay tráfico de carros entonces es importante siempre estar en contacto visual y que tu compañero te avise en los puntos que son ciegos ok luego del uso debido de la maquinaria pesada debemos empezar a recoger y dejar libre el área donde trabajamos libre de algún tipo de riesgo de seguridad y recuerden siempre llenar el logbook el libro de mantenimiento de la maquinaria para su posterior uso eso es todo por hoy amigos muchas gracias